Otro femicidio en Bariloche ocurrió ayer a última hora. Estamos hablando de una mujer de aproximadamente 40 años. Valeria Copa iba transitando en su bicicleta en el centro cívico a metros de la catedral de Bariloche cuando se le acerca un hombre y le dispara en la cabeza. Obviamente, imaginen ustedes la conmoción del momento y la conmoción que todavía perdura. Porque su expareja es el principal sospechoso, se llama Mariano Cordy. Todavía está prófugo de la justicia. Todavía está prófugo de la justicia. Gran parte es buscado por la policía de Bariloche, por distintos lugares. Valeria, la víctima, era mamá de dos menores de edad y trabajaba como enfermera especializada en salud mental en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en Bariloche. Ella estaba saliendo del trabajo. Los medios locales informaron que no habían escuchado el disparo, pero sí hay testigos que pudieron ver, digamos, cómo ocurrieron los hechos, que fueron muy rápidos. La mujer murió a los pocos minutos de ser llevada al hospital y Rodrigo Saliva, nuestro compañero, está cubriendo el caso. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Lorena, buenos días. Una jornada realmente muy triste para la ciudad de Bariloche, producto de lo que pasó acá, en este lugar donde estamos nosotros. Si quieren, mientras tanto, les vamos a ir mostrando las imágenes. Estamos en la Catedral de San Carlos de Bariloche. Esto es a tan solo una cuadra de lo que es la arteria principal de la ciudad. Acá estamos hablando de la calle Mitre y a unas cuatro cuadras del centro histórico de la ciudad. En este lugar, como ven, hay una escalera y hay una puerta. Esta es la puerta que mira hacia el norte de esta catedral. Bueno, al pie de este lugar todavía quedan algunos resquejos de lo que pasó ayer en torno a las 16 horas, cuando en principio la pareja de Valeria Copa la interceptó en este lugar y, lamentablemente, con un arma de fuego le disparó directamente en la cabeza. Todo muy confuso en un principio. Fue atendida rápidamente en este lugar donde estamos nosotros y trasladada al nosocomio de la ciudad de San Carlos de Bariloche, pero, lamentablemente, como ustedes saben, perdió la vida apenas llegó al nosocomio.